Vamos. Uno. Muy buenos días a todos los que nos ven a través de nuestras redes. Agradecemos que esta mañana nos acompañen. Para nosotros es interesante el tema que hoy vamos a compartir, el caso de la energía eólica. Se encuentran con nosotros en este panel, personalidades del área de Semarnat. Está el ingeniero David Robles. Él es delegado ahora de Semarnat en Hidalgo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Se encuentra el maestro Sarkis Yeitani. Él es presidente del Colegio Libre de Hidalgo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues tenemos un invitado de honor. Él es un hidalguense exitoso, con visión, inteligente, y que hace algunos años se fue a vivir a Dinamarca. Así es. El maestro Iván Flores, él nos hablará sobre la perspectiva de la energía en México. Nos da mucho gusto tenerlo por acá y pues agradecemos que en este viaje que has hecho a México nos dediques un tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Sarkis por la oportunidad que me da para presentar este tema que creo que es muy relevante y muy importante para la gente en México. Creo que la discusión que está ocurriendo en este momento en México hace relevante que desmitifiquemos un poco cuáles son los aspectos que rodean la implementación de la energía renovable en México y en el caso particular la energía eólica. Entonces, bueno, pues gracias por esta oportunidad. Pues un gusto tenerte aquí y un honor. De esta forma le pedimos al maestro Sarkis Yeitani nos pueda decir algunas palabras referentes al tema. Ok. Ok, buen día a todos los que nos están viendo, a los alumnos que nos acompañan hoy. La verdad es un honor para mí acompañar a dos amigos míos, tanto Carlos Iván como mi hermano David. Estamos preocupados por este tema de la energía limpia en México. Porque cada gente, desde su punto de vista, la mayoría de la ciudadanía recibe que no es justo lo que está haciendo el gobierno estatal, el federal, perdón, el federal dice que está haciendo por el bien del país. El problema no es tanto gente en la razón, el problema es que necesita México para avanzar, para desarrollar, para poder avanzar. Como todo el mundo, la gasolina va a llegar como carbón en su tiempo, desaparece, viene otra energía, llega la revolución industrial y todo eso. Hoy el mundo está en una revolución con una velocidad, nadie lo esperaba, una velocidad rapidísimo. Todos vivimos el segundo con una información de un año, a este grado. Por eso hoy urge, urge atender el problema de la energía limpia en México. Hoy vamos a escuchar a Carlos, bienvenido Carlos. Muchas gracias. Es su casa, es de la familia, es un hidarguese exitoso, ha conocido, ha luchado afuera y dando el nombre de Hidalgo en Alto. Bienvenido, vamos a escucharte y ver ese problema es demasiado preocupante para todo, cada uno de los mexicanos. Si nos permiten, bueno, vamos a presentarles quién es el maestro Carlos. Él es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es ingeniero industrial, fue gerente de la planta Texnova, maestro en diseño y operación de plantas de energía y administración de energía por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Offenburg, Alemania. Siemens Wine Power y es diversas posiciones en gestión de proyectos de las áreas de desarrollo e introducción de nuevos productos, departamento de licitaciones, ingeniería y construcción de parques eólicos fuera de la costa, diseño de instalaciones portuarias, estrategia interna y globalización de operaciones. Fue segundo finalista global en el premio Werner, Boon Siemens, al mejor proyecto en la categoría de optimización de operaciones industriales en Siemens. Desde el 2022 es Senior Project Manager para la transmisión post-contrato de garantía de parques eólicos en Dinamarca y Suecia. Maestro, bienvenido. Le dejamos el espacio. Muchas gracias. Creo que es la primera vez que me dicen maestro. ¿Cuánto hacer, doctor? Muy bien. Bueno, pues, como ya comentó el doctor Sarkis y la doctora Munibe, vamos a tratar este tema. Voy a dividir esta presentación en dos partes. La primera es cuál es la perspectiva global y la segunda parte que yo creo que va a ser más interesante es cómo se ve México desde fuera de México. Y eso yo creo que va a generar un buen debate en redes y también aquí. Entonces, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. A ver, lo que vamos a presentar es la agenda del día de hoy, por favor. Primero vamos a hablar por qué estamos presentando, por qué hablamos de la energía eólica, por qué queremos introducir la energía eólica. No es un tema nuevo, esto ya tiene 40 años. En México es relativamente reciente, menos de 15 años posiblemente. Vamos a hablar de la perspectiva energética global en el marco geopolítico que está presentando en el mundo. ¿Y dónde está México? ¿A dónde vamos? Vamos a presentar algunos datos muy generales de la energía eólica y finalmente vamos a entrar en la discusión de cuáles son los retos, los aspectos sociales y las perspectivas y vamos a concluir. Entonces, por favor, la siguiente. ¿Por qué hablamos de la energía eólica? Bueno, no vamos a entrar en temas técnicos. La energía eólica son esos aerogeneradores que nosotros vemos normalmente en zonas rurales, en las costas. Bueno, la energía eólica tiene muchos beneficios, pero también tiene algunos retos. Entonces, yo creo que el principal por el cual las energías renovables están moviendo es por reducir la huella de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es la consecuencia de la actividad industrial y de la actividad energética. Cada vez que nosotros usamos nuestro auto, prendemos nuestro boiler, prendemos la luz, estamos generando una cantidad de dióxido de carbono que se va a la atmósfera y eso provoca contaminación. Y eso provoca el calentamiento global. Tiene dos vertientes, la parte de la salud pública y la parte del futuro de nuestros hijos, de que sea un mundo limpio. Tiene un aspecto comercial también muy interesante, porque cuando una empresa o principalmente empresas muy grandes, en el caso de México vamos a llamar, por ejemplo, Grupo Bimbo Peñoles, Grupo México, cuando ellos instalan un parque eólico, están jugando en un mercado global de intercambio de bonos de carbón. Los bonos de carbono están limitados, hay una cantidad asignada a cada país y por tipo de industria, entonces ellos pueden transferir sus bonos sucios y canjearlos por bonos limpios. Y eso les genera ellos un beneficio económico. Dirán, ¿por qué Peñoles pone un parque eólico en México? Porque le ayuda a sus operaciones en Europa y en Estados Unidos. Así de simple. Y al mismo tiempo porque la energía se produce y se usa para autoconsumo o se sube la red. El segundo punto es el costo de la energía. Si la energía eólica empezó siendo una energía, como todas las renovables, que necesita subsidio, se le empezó a meter dinero, pero al día de hoy los contratos que se están negociando ya no incluyen subsidios de parte de los gobiernos. Sin embargo, el subsidio en mercados nuevos es inevitablemente necesario para incentivar la industria y para incentivar el mercado y atraer a los inversores. Y esto es un punto en el que hace mucho ruido en particular en México porque efectivamente no hay por qué subsidiar a las grandes empresas como Iberdrola. Sin embargo, sí hay que otorgar incentivos para que sea más atractivo poner un parque eólico en México y no ponerlo, por ejemplo, en Chile o en Ecuador. Nosotros queremos traer la inversión, exactamente. El desarrollar la industria eólica en México también conlleva el beneficio de desarrollar la cadena de suministros que va alrededor de la industria de metalmecánica, la industria del acero, la industria de los magnetos de alta intensidad. Toda esa industria ha traído un beneficio, por ejemplo, en los países donde, como en el caso de Inglaterra, yo recuerdo muy bien, instalamos unos proyectos en el puerto de Hall. Hall es, para los que no lo conocen, es un puerto que tuvo sus mejores años hace 150 años. El puerto se convirtió en un agujero en Inglaterra con la tasa de desempleo más alta, 26%, criminalidad, etc. Cuando llega la industria eólica, cuando se empieza a poner una planta de aspas, para la empresa que trabajaba en aquel entonces que era Siemens, y instalamos un puerto, entonces estamos creando desarrollo, se crean competencias, se crean academias, se crean nuevas cadenas de suministros, se reactiva la economía del lugar, pero con una industria limpia, que además la gente se siente orgullosa porque ya no están vendiendo aceite de calefacción, sino ya están orgullosos de participar en esto, de mejorar el mundo. Y ese es el cuarto punto que yo les comentaba, el desarrollo de competencias profesionales. Normalmente la industria eólica va conectada con la industria aeronáutica, por el desarrollo, el diseño de las palas, las aspas de las turbinas, los cálculos aerodinámicos, etc. Entonces, toda la energía renovable en general, incluyendo la fotovoltaica, la aerotérmica, están levantando a las comunidades, y eso hace competitivos a los países donde esto crece. Si nosotros queremos dar el paso otra vez, están trabajando con petróleo, y con chapopote, y con coque, y con todo eso, pues nos estamos quedando en el México de hace 70 años. Vamos a llegar a ese punto. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una lámina que yo les quiero presentar. No hay que fijarse mucho en los números. Es simplemente cuál es la progresión de la generación de la energía a nivel mundial. Podemos ver hasta arriba la primera curva que dice carbón. Este es el carbón que se ocupa en las plantas de energía. Es muy simple. Echamos el carbón en un quemador, en una especie de boiler. Pasamos agua caliente, genera vapor. Ese vapor mueve una turbina, y así pusimos la energía. Esto es lo que existe desde la revolución industrial. Podemos ver que la línea de carbón ha ido subiendo. Sí, efectivamente. Ya nos estábamos separando del carbón a nivel mundial. Por aquello de los compromisos de París y de Rio de Janeiro, decíamos, vamos a abandonar el carbón y vamos a entrar con el gas. Porque el gas es limpio. Quemar gas no produce prácticamente dióxido de carbón. Es mínimo. Y vamos a entrarle con las renovables. Entonces, nosotros vemos que gas sube. Las renovables suben. Aún tienen una participación muy baja, pero hay una tendencia creciente. Las presas, que aquí lo tenemos como hydropower, también va subiendo. Claro, no tenemos una capacidad ilimitada en los ríos. Pero el caso muy interesante es que con las cuestiones geopolíticas que han ocurrido en el mundo, del embargo que existe a los productos energéticos rusos, principalmente, pues prácticamente han cambiado completamente este panorama. Vamos a seguir viendo más carbón, al menos durante los próximos años, mientras la situación con Rusia no se estabilice. Europa apostó enteramente por el gas y la consecuencia es que está parado. Y lo que estamos experimentando el día de hoy son los precios de energía increíbles. Alemania, por ejemplo, apagó 10 reactores nucleares y se los compró a las empresas energéticas y les ofreció a cambio contratos de renovables. Bueno, el resultado es que en una cuestión de meses la infraestructura de gas está detenida, no se puede utilizar. Se invirtieron miles de millones de dólares, de euros. Está cerrado y estamos reactivando plantas nucleares antiguas de nuevo. La situación no sabemos cuánto tiempo va a durar más, pero esto solamente pone énfasis en lo que es la autosuficiencia energética y en una mezcla adecuada de energías para un país. Y vamos a llegar a ese punto. Por favor. Vamos a entrar al caso México. En mi opinión, creo que México tiene una buena mezcla de energías. Aquí las gráficas anteriores tenían colores azules y verdes. Ahora es el Quinda, lo cual hace la imagen un poquito triste. Pero lo que tenemos en México es aproximadamente un 25% de energías, vamos a llamarle tradicionales, convencionales, carbón. Tenemos termoeléctricas y las termoeléctricas y las termoeléctricas vienen en muchos colores. Vienen desde quemar carbón hasta quemar el chapopote y el residuo de la refinación, que es lo peor que podemos hacer. Tenemos un componente muy grande también de ciclo combinado, esto es principalmente gas. Gas creció muchísimo durante los sexenios del 2000 al 2012. Se inundó el mercado de contratos de gas, un gas que por cierto México no produce, lo cual también es un tema muy delicado, es un tema de seguridad nacional. Y tenemos una proporción de 20-25% de estas energías que van creciendo, eólica, geotérmica, biogás. Nuclear está representado como un componente muy pequeño, pero yo por ejemplo que trabajo con energías, energía renovable, pues también soy un proponente de la energía nuclear. Porque la energía nuclear no se puede, cubre una parte de la demanda que solamente se puede cubrir con energía hidroeléctrica. Entonces, yo lo que digo es, energía nuclear sí, pero bien establecida, bien controlada, bien limpia. Una vez que una planta nuclear se instala, su contaminación es mínima, el impacto son los residuos, pero una planta de carbón produce más, contamina más durante su vida que una planta nuclear. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que México sí está incrementando su parte de gas y su parte de renovables, está muy bien. La parte térmica, hasta donde tengo entendido, los planes es que crezca, y hay una razón muy obvia. Muchos subproductos de la refinación ya no tienen un lugar en el mercado internacional. México ya no puede venderlos. No se pueden vender, entonces hay que consumirlos. Esa es la razón por la cual el gobierno está incentivando el uso de plantas térmicas. Son más rápidas de instalar. Son relativamente, cuestan casi lo mismo de operar, pero no son, el costo de la energía no es precisamente tan competitivo como esperaríamos. Entonces, yo creo que esto sí es un tema para reflexionarlo, que hay una tendencia mundial hacia las renovables, hacia el gas, todo. Todos estos, todos los compromisos que tiene México. Yo creo que el térmico tiene que reflexionarse mucho. ¿Qué estamos quemando? O sea, si es una térmica, pero ¿qué le estamos metiendo? Porque esto es lo que estamos respirando. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a entrar un poco en lo que es el tema de la energía eólica. Aquí les voy a comentar algunos datos muy generales. Como les comenté, no vamos a entrar en aspectos técnicos. La capacidad instalada de México actualmente es de 8.3 gigawatts. ¿Qué significa eso? 8.300 megawatts. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso es mucha capacidad de generación de energía. Es, como pongo aquí, es aproximadamente 9% de la energía del país se genera eólico. Pero, en el 2007, cuando yo salí de México, había solamente 80 megawatts. 80 megawatts en la venta, creo, que eran, representaban algo así como unas 20 turbinas. Aproximadamente 20, 40 turbinas. Eran parques de demostración. Bueno, pues en estos, que son 14, casi 18, casi 20 años, o menos de 20, como 16 años, la capacidad se ha multiplicado de 80 a 8.000. Estamos por un factor de 100, y eso es muy positivo, porque barca que ha habido inversión en el sector. Tenemos 3.100 turbinas, 69 parques eólicos. Aquí vemos una figura del país donde están instalados los parques. Ustedes pueden ver que están principalmente en el noreste, en el área de Baja California, y yo creo que la zona más atractiva, pues es el sureste, es la parte de Oaxaca, Guerrero, Chiapas. Y nos preguntaremos, ¿y por qué no hay instalaciones eólicas en Jalisco, en Hidalgo, Estado de México, Querétaro tal vez? Bueno, porque aquí viene el primer mito de la energía eólica, ¿no? Bueno, no todo el viento es un viento adecuado para producir electricidad. Un lugar donde haya un viento, donde tengamos ventarrones, un mes y tres meses sin viento por la canícula o por el verano, lo que sea, no ayuda. Hemos de pensar que la turbina hay que estarla alimentando con un viento constante, un flujo constante de aire, y además que no varíe mucho. Y ese viento lo encontramos principalmente en las costas, donde tenemos viento de día, viento de noche. Entonces, el costo de producir energía, pues es muy bajo en las costas. Y una turbina, por ejemplo, en Pachuca, pues no tendría la eficiencia que nos quisiéramos. La turbina estaría operando el 10% del tiempo a tope y el 90% a un 10%. Vaya, no es un buen negocio, ¿no? Y esto, al fin y al cabo, es un negocio. Y claro, la función de un Estado es asegurar, entre otras cosas, la provisión de energía eléctrica. Yo considero, y esto es un opinión muy personal, que el Estado también tiene que abrir la participación para sectores privados. Porque en la energía ya no hay ningún país en el mundo que pueda ofrecer la energía en la cantidad que se necesita de una manera individual. La energía, el mercado de energía es como el mercado de los tarrocarriles, es un monopolio natural. Los Estados pueden partir las empresas privadas e inevitablemente tienen que regruparse por una cuestión logística, por una cuestión de integración del mercado y de las operaciones. Entonces, aquí lo que ha sucedido en México ha sido, en mi opinión, ha sido una inadecuada regulación del mercado en los sexenios del 2000 al 2012, 2018. Creo que hay un interés, hay un esfuerzo por hacerlo bien. Sin embargo, no hay la visión necesaria para ponernos al nivel y aprender de las experiencias de otros países. Vamos a llegar a ese punto también. Siguiente, por favor. Ah, este es el punto. Bueno, ¿cuáles son los retos de la energía eólica en México? Por favor, avísame del tiempo. Vamos bien. Vamos bien. Bueno, yo creo que el punto más importante al día de hoy, y hace 20 años, es un marco regulatorio que armonice las necesidades de un país como México. Vamos a dejarla ahí de momento. Vamos a regresarnos. Vamos a poner nada más la parte del barco regulatorio, para no mezclar la discusión. Sí. Lo que se necesita es un marco regulatorio, un barco legal que armonice las necesidades del país, los intereses del país, los intereses de asegurar que toda la gente tiene acceso a la energía eléctrica, pero al mismo tiempo, sea un país atractivo para las inversiones, porque ningún país, incluso China, funciona al 100%, teniendo el 100% de la generación. Eso ya no existe. Tenemos el caso de Francia, donde sí, la empresa estatal es, o por ejemplo en Brasil, las empresas estatales son del gobierno, pero son el 51% del gobierno o el 60% del gobierno. O sea, hay inyección de capital privado, y el capital privado normalmente trae elementos de eficiencia, de un manejo optimizado de las operaciones. Es por eso que menciono el tema de la participación en la generación. Actualmente en México tenemos los productores independientes, los privados, se manejaron de una manera inadecuada al principio. Creo yo que sí fue un poco voraz la manera en la que se entró al mercado de México, porque se entró sin haber establecido unas reglas muy claras. Y entonces, pues obviamente algunas empresas abusaron realmente de eso. El acceso a la red eléctrica, este punto lo voy a comentar más adelante, porque se comenta mucho por parte, por ejemplo, de CFE, que las renovables cuesta mucho meterlas a la red eléctrica, y pues ¿para qué las ponemos si metemos otra termoeléctrica en Temisco? Y ¿qué necesidad hay de dosificar energía que además le está quitando espacio? El tema de la aceptación social también es muy interesante. Las estadísticas o la opinión pública a nivel mundial es mayoritariamente positiva, la energía eólica. Lo perciben como algo benéfico para las comunidades, algo limpio. De hecho, aquella imagen idílica de una vaca pastando y una turbina es como que, es imagen bucólica de la armonía. Sin embargo, si hay en algunos lugares, principalmente fuera de Europa, especialmente en Latinoamérica, si hay una resistencia muy grande hacia la instalación de parques eólicos. Y la razón es muy simple. Toda empresa que instala un parque eólico quiere asegurar, tener certidumbre en la inversión. Es una inversión que se realiza a 20 o 30 años. ¿Qué sucede? Pues, como la cuestión de la propiedad de la tierra no es igual en Europa, en China o en México, entonces las empresas optan por adquirir los terrenos donde se va a instalar el parque para tener la certidumbre. En 30 años esto no se va a mover, no hay situaciones de ejidatarias que se... Exacto. Obviamente la energía eólica se instala en áreas rurales porque es donde está el recurso eólico, el viento, o en las costas. Son áreas comunales, áreas ejidales. Y eso crea un problema para manejar los permisos de instalación. ¿Qué hacen las empresas? Compran. ¿Y cómo compran? Pues a veces compran de una manera, pues, inadecuada, presionando, con argumentos leguleyos ahí para quedarse con la tierra. Ese es el factor número uno. En Europa esto no es un problema porque en Europa lo que se hace es que el propietario de la tierra renta por 25 años una parte de su granja y ahí se instalan las turbinas. Entonces, no hay ese problema. La situación social, bueno, normalmente todo el sector aeronáutico y sector militar no les gustan mucho las turbinas cerca de los aeropuertos. Entendible completamente porque alteran las señales de la aviación comercial y militar. Obvio, se entiende perfectamente. Y, bueno, hay también un elemento que es, lo voy a mostrar más tarde, que es, nos gustan las turbinas pero no nos gustan que estén cerca de nuestras propiedades porque pues también afecta la cruzvalía de los terrenos, claro, ¿no? El ruido. Aquí en México no tendríamos ese problema. El ruido sí, tiene una frecuencia. Se están desarrollando unas aspas que, es muy interesante esto, ¿eh? Cuando se desarrollan las palas de las turbinas, el perfil del ala, de la pala, intenta mimetizar el perfil del ala de un pájaro. Y entonces yo recuerdo que se hicieron unos estudios, ponen a borrar una paloma y la paloma pues aletea y se oye el clap, clap, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, pero hay pájaros que son muy silenciosos. Y entonces ocuparon el perfil del ala del búho, el búho que vuela de noche y que caza, que no hace ruido. Y eso es la tecnología que se está implementando. Hay un componente visual, a mucha gente no le gusta porque poner turbinas en la rumorosa, bueno, pues estamos destruyendo una parte del paisaje. Sí, efectivamente, a veces sí sucede en Alemania, está ocurriendo ese dilema, se están poniendo turbinas en los bosques. Personalmente a mí no me gusta, lo más óptimo es ponerlas en el mar, pero esos son para países que tienen poca costa y mucho mar. Ahora, hablemos del caso de Inglaterra, en México, bueno, no hay ese problema, no hay necesidad de poner turbinas en el mar. Tenemos una cantidad increíble de costa, entonces no creo que sea el problema. Siguiente punto, por favor. Bueno, lo que comentaba, aquí sí, la política energética tiene que ser consistente a largo plazo. Y aquí sí, yo creo que estoy jugando con dos posiciones. Mi posición como mexicano y mi posición más neutral, viendo esto desde una posición externa a México. Lo podemos matizar de muchas maneras, pero creo que sí, la política energética ha desconcertado, cómo se ha implementado, ha desconcertado muchísimo al resto del mundo. Y no estoy hablando de lo, no necesariamente los inversores, sino también los institutos, como la Progresión Internacional de Energía, el Congreso Mundial de Energía Eólica, etcétera, que finalmente son foros de lobismo para la implementación de la energía. Pero es la impresión de que México está dando, no uno, sino varios pasos atrás. Estamos regresando al México de 1969, 1970, donde la energía térmica, como les comenté, se aprovecha para aprovechar los subproductos que ya no podemos vender en el extranjero, porque posiblemente tenemos más control y más experiencia instalando plantas térmicas que entregando los parques concesionados a empresas energéticas españolas o francesas. Creo que ese es el punto por el cual el gobierno actual ha decidido poner eso, como que establecer nuevas reglas, pero el mensaje no se mandó así. No se mandó nuevas reglas para que todos jueguen con un piso más parejo. Más bien se mandó el, doy un anotazo en la mano y ahora tomo estas decisiones sin tomar una posición técnica que se pueda justificar plenamente. Y yo creo que México puede continuar así, pero entonces nos estamos quedando atrás. Los parques se instalan en otros países y perdemos la oportunidad nosotros. Y México es un país que realmente necesita energía. México está dentro de este grupo MINT, que es México, Indonesia, Nigeria y Turquía, que son las, es la siguiente iteración de los BRIC, de estos países Brasil, Rusia, países que son ricos en población, población joven, recursos, industria que está creciendo. Tenemos que establecer la base que va a alimentar a esa industria. Un país en energía sencillamente se queda atorado y se vuelve un país consumidor. La siguiente, bueno, la cadena de suministros, aquí sí es muy importante. Y esto también va ligado con el segundo punto que puse. Para instalar un parque único en México estamos trayendo prácticamente casi todos los componentes de fuera. ¿Qué se está quedando en México? Casi nada. Y esto, yo estoy de acuerdo con que haya un elemento de contenido local en los contratos. Inglaterra lo hace, Estados Unidos lo hace, 80% de la inversión tiene que ser reinvertida en Estados Unidos. O sea, el acero tiene que venir a Estados Unidos, los barcos tienen que ser de Estados Unidos, los generadores, los magnetos tienen que venir a Estados Unidos y la mano de obra. 80% es una cantidad enorme en estas inversiones. Prácticamente eso hace que las empresas que instalan los parques, instalen también las fábricas, las empresas y toda la cadena en el país local. En el caso de México yo creo que tenemos una buena cadena de suministros en lo que se refiere, por ejemplo, a las torres, que es acero, a componentes menores, lo que son piezas mecánicas, pero el corazón, que son las palas, que es el generador, las partes internas, yo creo que eso sería muy bueno que México también dijera vamos a poner contenido local en los contratos y entonces se crea la industria aquí en México y se queda. Bueno, eso sería un punto fabuloso, ya que recuerda el siguiente. Bueno, aquí el reto de la energía, pues, la energía eólica, aunque sea 9%, pues, no es, esto es mucha. Y entonces, una de las críticas que se hace es, el viento sopla de noche y de noche, ¿quién ocupa electricidad? Bueno, hay muchas soluciones, el almacenamiento de energía, se ocupa mucho en Suiza, se ocupa mucho en Noruega, que la energía eléctrica que se genera en la noche se guarda en baterías, es carísimo, o simplemente se usa para bombear agua en la noche, de los ríos o del mar, a presas que están elevadas, y ahí se guarda. Y al día siguiente, cuando tenemos una alta demanda de energía por ahí de las 6 de la tarde, en el pico, soltamos el caudal de agua, pasa por turbina y estamos generando otra vez electricidad a precio prácticamente cero, porque la energía de noche en el mercado internacional cuesta 0.1 dólares, o a veces es casi regalada, ¿no? Ese es un punto muy interesante, México tiene montañas, tenemos muchas presas, es una manera de hacerlo a largo plazo, esto no se hace de la noche a la mañana, pero es una solución a qué hacer con esa energía excedente que se genera, ¿no? Las plantas nucleares también tienen energía excedente en la noche, las térmicas también la tienen, entonces es mucho lo que tenemos en México para hacerlo. Y quería poner este mapita que encontré en una consultoría, ya no recuerdo cuál es la fuente, no lo alcanzo a ver, pero muestra cuáles son los países que tienen los barcos regulatorios más estrictos, donde es más difícil entrar en lo eólico. Bueno, tenemos Estados Unidos, Estados Unidos es interesantísimo porque cada estado es como un país. O sea, en Europa uno puede entrar a una licitación y el parque se instala en España o se instala en Alemania, es muy parecido. En Estados Unidos si uno lo instala en Massachusetts, o en Virginia, o en New Hampshire, son legislaciones totalmente diferentes. Entonces, por eso es muy complicado Estados Unidos. Entonces, vemos el caso de, creo que es España, Alemania, son países donde cuesta mucho trabajo obtener el permiso. En Alemania, desde que se genera la idea para instalar un parque, hasta que se instala pueden pasar 12 años. Contrario a Inglaterra o en Dinamarca, donde entre la idea y la instalación pueden pasar 5 años. Hay un método express para generar los permisos, para hacer los estudios ambientales, etc. En el caso de la India, es una cuestión de competitividad, de licitaciones. Curiosamente, China no es un problema. Porque en China nadie puede entrar independiente. China, por ejemplo, digamos Siemens o General Electric, quieren vender. La gente dice, bueno, pues el gobierno chino, Siemens a ti te toca asociarte con Shanghai Electric. Y entonces tú vas a hacer ahí una, ¿cómo llaman? Una asociación comercial, donde hay intercambio de conocimiento, de tecnología durante 5 años. Y al cabo de eso, se sale Siemens y se queda Shanghai Electric al 100%. Prácticamente las empresas, si quieren hacer negocios, tienen que educar a la industria china y luego dejarles el pastel. Podría hacerse en México también algo así. En México lo que pasa es que le damos la entrada completamente al inversor extranjero y no queda nada, y no se queda nada. Yo creo que un modelo de coinversiones es muy interesante. Porque la CFE tiene el conocimiento local, pero no necesariamente la tecnología y los elementos para desarrollarla. El caso México lo pone también como un problema regulatorio, un problema de... Ahí no alcanzo a leer, está en inglés, pero bueno, casi todos se refieren al consentimiento de los permisos y a todo, es natural. Solo quería mostrar cuáles son los países que tienen, donde cuesta más trabajo actualmente entrar en cuestión energética, eólica. Siguiente, por favor. Este es lo que les comentaba, yo lo llamo el dilema del acceso a la carretera. Imaginemos que vamos, que hay una autopista de tres carriles en una dirección y todos manejamos a una velocidad muy rápida y muy contentos. ¿Qué pasa después? Que pues tenemos las energías renovables, aquí los azules pues vienen manejando sus BMW, sus Audi y queremos entrar con un picanto, queremos entrar con un coche pequeño y pues no nos dan entrada. ¿Qué pasa? Pues que estamos esperando, esperando, esperando. Ese es el problema que ocurre en muchos países donde estamos entrando con renovables. Siguiente, por favor. Bueno, volvemos a tener el mismo caso. Lo que ocurre cuando queremos implementar energías renovables en un país es que tenemos que dejarles un carril independiente en la red eléctrica. Entonces, tenemos a nuestras energías convencionales que manejan más apretadas, se tienen que acomodar en dos carriles y entonces están entrando la solar, hasta ahí nada más, por favor. Bueno, la solar, las siguientes, ¿dónde están los títulos? Ahí. Tenemos la solar, la eólica, la solar térmica, la fotovoltaica, todo eso. Y tenemos las convencionales arriba, pero entonces tenemos el problema de la intermitencia. Que estas energías funcionan en ciertos periodos del día o funcionan en ciertos periodos de la noche. Cuando se ocupa, cuando no se ocupa. Y mientras tanto, esos espacios entre los cochecitos que vemos aquí, pues ahí estamos desperdiciando esa capacidad de flujo. Ese es uno de los principales argumentos actualmente del gobierno para decir que nosotros tenemos que invertir en energías que tienen una alta densidad, que producen mucha energía, como la ciclo combinado, gas, hidro, etc. Es una decisión que ha ocurrido en otros países. El consumo de energía eléctrica de Alemania, siendo más pequeño que México, es 10 veces más por la cantidad de industria que tienen. Y sin embargo, esto fue necesario. En esos países lo que se pasó es que se puso un impuesto en el recibo eléctrico. Todos pagaban el derecho, pagaban por darle ese espacio, ese carril a las renovables. Con el tiempo, las renovables tienen que hacerse también su propio espacio. Entonces, lo que sucede cuando tenemos un suficiente volumen de energía renovable es que ellos ya por sí solos ya pueden generar una cantidad relevante de electricidad donde ya no tenemos el problema de no utilizar la capacidad de la red eléctrica todo el tiempo. Este creo que ilustra muy bien el problema de las renovables. Ilustra también el reto que se tiene y que la gente entienda que si queremos energía limpia, cuesta al principio. Y un país que tiene que ir renovable, pues distribuye más sus recursos y depende menos. Tenemos Alemania. Cortaron nuclear, su eólico no está a tope todavía, lo están haciendo, y se quedaron sin gas. Perdieron un carril de los buenos. Pero están perdidos. Claro, claro. Siguiente. Bueno, aquí ya nada más era una cuestión de la aceptación social. Bueno, la nuclear, pues todos saben los riesgos que implica y el miedo que genera en la operación de la planta y los errores que se pueden cometer. Tenemos Leida de las Tres Millas, tenemos Shima, tenemos Chernobyl. Y una cantidad increíble de accidentes que ocurren en plantas, pero que están tipificados. Algunos, algunos no llegan al nivel más alto, pero hay muchos. Tenemos el problema del petróleo, de todos los combustibles fósiles. Tenemos el derrame del 2005 de BP, que ocurrió en el Golfo de México, una monstruosidad. Tenemos los que ocurren regularmente en el Golfo de México, en Campeche. Tuvimos hace unos, hace poco, tenemos varios, los cargueros, los petroleros que se hunden. El caso del carbón, pues es una actividad realmente muy peligrosa. Ahí no hace falta decir más, ¿verdad? Tristemente. Ocurre en todos lados, en China, en Perú, en México. El principal argumento contra energía aerólica es que me la ponen muy cerca de mi casa. Pero no es. Me salen más barato, me salen más limpio. Me quitan plusvalía de mi propiedad, entonces, bueno, hay que ponerlas lejos. Está bien. Además, no hay... Hay mucho terreno. Hay mucho terreno. Gracias. Afortunadamente, hay mucho terreno. Y en México más. Hay México, sí. Siguiente, por favor. Y bueno, ya aquí vamos, con esto vamos a cerrar la presentación con las perspectivas futuras y conclusiones. Bueno, que comentamos que tenemos un entorno geopolítico muy volátil a nivel mundial. Lo que está pasando en Europa no deja libre a México, porque nosotros estamos comprando también gas en México para mantener nuestro porcentaje de 30% de ciclo combinado o de térmicas de gas, que son muy limpias. También nos impacta. México no produce gas. De hecho, el poco gas que México produce lo quema. Los penanchos en los pozos. Entonces, pues, ahí se podría hacer algo. Tenemos, sí se tiene que abrir la discusión a asegurar la, si no la autosuficiencia energética, sí la seguridad de los recursos energéticos. Exacto. El siguiente punto, y este es interesantísimo, lo estoy viendo actualmente en el trabajo, es que hasta hace un año se hablaba de una, de que teníamos que ser fósil frío, o sea, que no íbamos a usar combustibles fósiles. Con la cuestión de geopolítica en Europa, de Rusia y que se cierra esa puerta, ya mejor decimos que es libre de carbono. Y cuando decimos libre de carbono, estamos implícitamente diciendo que podemos entrar de nuevo al nuclear. De hecho, en la empresa donde yo estoy laborando actualmente, se apartó de lo nuclear y dijeron, bueno, ahora ya nuestro mod, ya nuestro lema ya no es fósil free, sino ya vamos a ser carbon free. Y entonces, por favor, dos reactores nucleares para el 2035, ¿no? Así es. Entonces, claro, todos se quieren asegurar, ya Europa se ató al gas y se está ahorcando con el mismo fruto del gas, ¿no? Y están ocurriendo ya situaciones raras donde Alemania, o sea, ya se privilegia la negociación para asegurar el recurso por encima de los derechos humanos. O sea, vemos a las delegaciones alemanas yendo a Medio Oriente a negociar con quienes no negociaban antes. Entonces, la transición energética no es una moda, nunca lo ha sido. A veces dicen, es que está de moda, que ser verde, ser limpio y todo eso. Pues no, no, ya no. La transición energética es una necesidad de todos los países. No podemos seguir quemando carbón, eso es así. Pero tiene que estar regulado. O sea, todo gobierno tiene el derecho de poner las reglas de juego. Pero también hay que ver las reglas de juego que están poniendo otros países porque si nosotros nos vemos... Me recuerda muy bien el caso de López Portillo en el 81-82 cuando los precios del petróleo bajaron. López Portillo todavía quiso... No solo no los bajó, sino que además también los subió. Porque a él no le iban a ganar la partida, ¿no? Entonces, no hay que repetir ese tipo de decisiones. No hay que parecer lo que ya vimos que no funciona. Hay que ser abiertos, pero hay que regular. Inglaterra regula tremendamente. Francia ni se diga. Alemania terriblemente. Taiwán regula. Y Taiwán es un país que tiene una situación muy parecida a México en cuestión de cultura. Exactamente. Obviamente la transición energética genera desarrollo y empleos. Yo creo que, como les comentaba antes, vamos a necesitar energía siempre. También es un mito. Petróleo va a haber por los siguientes 400 años a un ritmo de demanda actual. El petróleo no se va a acabar en los próximos 500 años. Que nadie se preocupe. El problema es que va a costar mucho dinero obtenerlo. Porque en Arabia Saudita el costo de producción de un barril de petróleo creo que es como de 2 dólares. Porque lo sacan en la puerta de su casa. En México creo que nuestro costo de producción, no estoy muy seguro, pero debe rondar por ahí de los 15 dólares. Porque nosotros lo estamos sacando en costa. O sea, tenemos que meterte en la logística de las plataformas y los barrios. Entonces, en poco tiempo México tampoco va a estar bien posicionado para sacar petróleo barato. Se va a tener que ir más profundo y eso es más caro y con los riesgos que eso implica. Entonces, si hay la manera de diversificar, ¿por qué no hacerlo? Y bueno, ya con esto me gustaría cerrar lo que es mi conclusión personal. Debemos tener mucho cuidado con las oportunidades perdidas. Esa es la imagen que está proyectando México actualmente, tristemente. Que México cierra licitaciones, cierra la cortina, no se puede tratar. Se están haciendo negocios actualmente. Hay un parque que se está negociando un poco tiempo. Con reglas claras, pero realmente hay que abrirnos. Incluso empresas como Petrobras, de gobiernos de filiación afín, pues tampoco están al 100% estatizados. O sea, hay que ser competitivos. Y esa es la regla. Y con esto yo quería ilustrar con esta pequeña viñeta que está aquí. A veces estamos tan ocupados discutiendo las cosas que no estamos abiertos a escuchar las ideas que nos pueden beneficiar. Aquí vemos a dos caballeros que están empujando una carreta y van con las ruedas cuadradas y no quieren escuchar las opciones porque están muy ocupados. Eso es como se ve la política energética actual de México en el extranjero. Y bueno, con esto pues yo quiero agradecerles su atención. Espero que haya sido del interés de la audiencia. Bueno, aquí está uno de los que se oponen a la energía. No les va muy bien a los pájaros cuando se atraviesan. Pero curiosamente, este es un argumento. Dicen que las turbinas matan pájaros. Pero no es cierto. Las estadísticas muestran que las turbinas sí matan pájaros, pero están como en el octavo lugar. Los tres principales asesinos de pájaros son los autos, los vidrios, las ventanas y los gatos. Esos son los tres. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta. No sé si tenemos por ahí algunas preguntas. O sea, hable. Sí. Pues nos gustaría escucharte. Agradecemos mucho, maestro. La oportunidad de poder escucharte, de conocer todo esto que está pasando. Y que al final es una necesidad. Que no nos dé miedo y que el Estado, pues es a quien le compete, pues también abra los oídos. Tú decías, hay que escuchar. Es la reflexión nada más, ¿no? Sí, pero es parte de lo que tienen que hacer. Escuchar. Y ahora el quien representa, pues ahora en esta parte del Estado, quizá, desde Semarnat. ¿Qué comentario nos puede usted hacer? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Sergio, muchas gracias, maestra. Ingeniero Carlos, te felicito con todo ese gran expertise de conocimiento que tienes en el tema. Lo dominas. Orgullosamente hidalguense. Orgullosamente mexicano. Qué bueno. Tú la siguiente. Quisiéramos tener muchos talentos de esos. Y sí los hay. Yo creo que hay muchísimo talento en ese sentido. Agradecer a tu público esa invitación. Y que tú permitas, a través de este medio, que tengamos esos espacios para que la gente conozca y vea la verdadera problemática que tenemos. Escuché con mucha atención tu ponencia, tu plática, muy enriquecedora, sin meternos en tantos números. La haces a nivel de piso, platicada con manzanitas para que lo entendamos todos los que no dominamos al 100% el tema. Pero, a final de cuentas, ponías una gráfica ahí donde se pintaba de guinda. Yo creo que el color es lo de menos. Nosotros venimos arrastrando azul, amarillo o rojo, venimos arrastrando políticas públicas deficientes. No hay políticas públicas adaptadas para el cuidado del medio ambiente. La energía eólica es una de tantas herramientas. Una nada más. Y lo caro va a ser todo, no solamente va a ser el aire, va a ser la luz, el agua, el petróleo, todo. Llega por ahí la guerra del agua, ya en unos pocos años, donde va a ser más caro un barril de agua que un barril de petróleo. Lo tenemos. Hablabas de presas. Sí tenemos muchas presas, pero vacías, secas. Hay en Hidalgo más de 183 plantas tratadoras de agua. No se ven ni una. Y tenemos el principal cáncer que lo venimos arrastrando desde muchos años. La corrupción. Porque mientras tengamos estas tecnologías, estas ideas, de nada van a servir si no aterrizamos políticas públicas. En todos los niveles de gobierno, desde el federal hasta el municipal. Si no se modifica la constitución, si no se hacen iniciativas ambientales, si queremos llevar nada más agua a nuestro molino. Porque nosotros no conocemos el tema. Y al político esto no le interesa porque no es electorero. Porque no te suma votos. Porque se ve bonito la coalición. Seguir haciendo monumentos al concreto. Cuando no hay proyectos de sustentabilidad ambiental. Nos falta mucho. Hidalgo es uno de ellos. Y tenemos que empezar a implementar. Y jugarnos el boleto. De veras de ver. Que estamos acabando. El medio ambiente, la naturaleza sabia. Diario nos manda mensajes. Ya no los pasó en Tula. Y en Tula no fue porque llovió mucho. Simplemente fue porque no hay la infraestructura adecuada para poder alcanzar el agua que tiene una corriente natural. Y este es Tula. Pero puede pasar en muchos lados. Del país, del Estado y del mundo. Las sequías son extremas. Las lluvias son extremas. Nos amientan cometadas de agua al cielo. Y también las bajas temperaturas. Son mensajes de la naturaleza. Estos son temas importantísimos que deberíamos de tomarlo seriamente en una agenda. Llevarlo, esta plática a otros niveles. A sentar a los diputados y senadores que escucharan verdaderamente cuáles son los motivos. ¿Por qué están sentados esos curules? Que de verdad lo lleven y lo aterricen en ese tipo de foros. Que empecemos con una educación ambiental desde la escuela. Desde la escuela porque tristemente el niño ora con esta contaminación de los celulares. Porque es una contaminación audiovisual. Ya quieren ser huachicoleros. Quieren ser narcos. Porque es lo más sencillo que lo ven. Y están súper bombardeados de este tipo de comentarios basura. Y que este tipo de ideas como la que tú tienes las pudiéramos aterrizar de manera pedagógica. Desde abajo, desde los niños. Y que esos niños que van en quinto, sexto de primaria. En diez años ya son los que están dominando el futuro. Ya no son el futuro, son el presente de ahorita. Que sepan lo que es un geólogo. Que sepan a lo que tú te dedicas. Y que veamos que desde tu trinchera eres un héroe. Anónimo, pero héroe. Que estás poniendo tu granito de arena. Y que necesitamos muchos. Carlos, en todo el país. Pues yo creo que sí los hay. Yo a veces intento ser un poco reactivo en estos temas. Qué bueno que comenta acerca de la corrupción. Porque sí, la corrupción viene en todos los colores. Pasados y presentes. Y yo creo que, yo cuando lo comenté a la doctora y al doctor, que me daba gusto venir con ustedes. Es porque la gente que forma parte de la comunidad del colegio, Libre Didal, y también parte de la audiencia que nos escucha. Pues muchos de ellos están en posiciones de toma de decisiones. O sea, es gente que a lo mejor está haciendo un doctorado y que van a entrar a la parte académica, que transfieren conocimiento, o que están en la administración pública, donde se toman las decisiones. Entonces, desmitificar, abrir, o por lo menos generar, hacer ruido, es lo más importante para que la gente empiece a tener una opinión. Y esa opinión se traduce después en decisiones de gobierno. Que si es guinda, azul o verde, al final es lo mismo. Ya ahorita los que están son otros, y esos son los que tienen el paquete. Ya no se puede patear, ya no se puede patear el bote hacia atrás, ¿eh? Ya, ahorita es lo mismo. Es así, lo que sea, pero... Sí, pero que apliquemos lo que estamos comentando, lo que tenemos esos espacios. Yo agradezco la invitación, hermano, agradezco la invitación. Y es más, no te pido, te exijo que me invites este tipo de foros. No como, no para participar, de oyente, para aprender, todo. No, para participar. Enriqueceros, porque es importantísimo. Pero yo creo que hay muchos conocimientos del tema. Y él hace de su parte, hacer llegar el agua limpia. Pues sí, no hay. Contaminada, y en su lucha, lo que está haciendo, generar un sistema para limpiar el agua. Entonces, no gastamos mucha agua. Claro. Y ese Dios, le felicito, también. Es poca gente también tenemos de invitarlo, como tú, como Carlos, también. Están luchando para no contaminar nuestro tierra. Sí, es un tema muy mucho. También las conciencias se contaminan, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Yo estoy de acuerdo. No, los políticos contaminan todo. Hay que contaminar también esa parte. Y de verdad, con el mensaje, que el público que no lo eche en saco roto, de veras, que lo vean, revisen el video, revisen la plática. Yo creo que va a ser muy necesario que hagamos conciencia, desde la casa, con los amigos, en la escuela, en el trabajo. El cuidado del medio ambiente, estamos atrasados. Estamos atrasados en muchísimos años. Pero muchísimos años. Y ya tenemos que, afortunadamente, estamos a tiempo, creo yo. Todavía tenemos mucho tiempo. Pero tenemos que empezar a hacer políticas públicas bastante drásticas, fuertes. Fuertes, muy fuertes. Con gente expertise, con gente que conozca el tema. Y si no la conocen, pues estamos a tiempo de sacar nuevas generaciones. Hay que tener ya generaciones renovadas, ya con este tipo de conocimientos. Es muy cierto, ingeniero. Tenemos por ahí una pregunta desde nuestro auditorio, por favor. Sí, es para Carlos, definitivamente. Hicieron mencionar algo que es cierto. El gobierno toma decisiones en base electoral. Y creo que no es solo el gobierno en México. Es el gobierno en cualquier parte del mundo. Sus decisiones regularmente es para atraer votantes. Decía Maquiavelo que aquel que accede al poder, su responsabilidad es conservarla, ¿no? O conservar el poder. Bueno, en esos países que ya están más desarrolladas las tecnologías limpias, Escandinavia, principalmente Europa, ¿hay un punto electoral en las decisiones que toma el gobierno? O sea, ¿sus decisiones van enfocadas a obtener votantes o simplemente en obtener lo mejor para esos votantes, aunque ellos no lo conciban de esa manera? Definitivamente. Creo que hay dos respuestas. Respuesta es, la corta es, a la gente, a toda la gente en general le interesa un... Es muy consciente. Es muy consciente y es muy... Está muy involucrada en este tipo de decisiones, entonces les interesa un gobierno que promueva las energías, el medio ambiente de las energías limpias. Entonces, la versión un poco, la respuesta más larga es, sí, sí es un tema electoral, también allá, también en Alemania, también en Suecia, también en Italia, en todos lados. ¿Por qué? Porque la energía verde es un negocio también. Y entonces viene un partido con una agenda donde dice, nosotros vamos a cerrar plantas térmicas, entonces entra el lobby de las plantas y entonces está el otro lobby del lobby verde y entonces se empujan agendas, ¿no? Pero consistentemente la población sí está más a favor de un partido o de una posición que diga, vamos a... En general. Pero es una, hay que decirlo, es una opinión pública bastante bien preparada y además activa, involucrada socialmente. Entonces, este... Pues sí, en todos lados se maneja políticamente el tema verde. En la política hay que decir, resolver necesidad problemática. Y eso es la ayuda, ¿no? Si no, no hay avance. Hay unos verdes que se dicen verdes que no son verdes. No tenemos aquí el partido verde. No lo querían mencionar, pero los partidos verdes en Alemania son realmente socialdemócratas con una afiliación verde. Y que pone en agenda, que, o sea, por ejemplo, en el gobierno alemán el Partido Verde para firmar la coalición dijo, bueno, le entramos, pero hay que ponerle fecha a cuándo pagamos los reactores nucleares, ¿no? O cómo hacemos lo de los residuos nucleares. El único partido verde que no forma parte de la coalición de partidos verdes en el mundo es el Partido Verde de México. Porque no es un partido verde, no lo es. Pero el único que sabe venderse. Sí, la política es así. Sin política no hay progreso. Sin política no hay resolver el problema. Sí, cualquier cosa que hacemos tiene que pasar por un sistema político social. Allá sí, pero hay países donde van por el voto diferente, por ejemplo, Europa, Alemania. Van por el voto, es lógico. Pero México no le interesan los resultados si no necesita el voto. Y eso según no es una capacidad de inteligencia, de información, de conocimiento, de todo eso. Por eso nosotros pasamos todo eso, lo que está pasando en México, sin protesta. Lo que nos alimenta, sí, es gente informada. No, no, para la mayoría. Informada, sabe qué quieren, sabe existir, sabe proponer, ¿sí? Cuáles son los futuros resultados para cuidar su vida, su tierra, el mundo en sí. Se pelean. Esta es la política. Yo no me temo que hay política. Si no hay política, no hay movimiento, no hay progreso. Por eso en Alemania, en Europa, son más políticos que nosotros aquí en América Latina. Porque luchan por una causa, luchan por un proyecto, luchan por un programa social o programa económico político. Aquí luchamos solamente por el voto. Por eso sentimos la política igual, Europa, hablando de política nos da miedo, porque nuestra política no está correcta. Mientras en Europa, hablando de, oye, Europa, hay política que, ay, es igual que no, 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 no. Están más avanzados, más conocidos, más, entienden bien el problema, entienden bien cuál es el beneficio. Por tomar una decisión. Aquí, en América Latina, la decisión es de una persona o un grupo pequeño. Por eso estamos muy atrasados. Yo me gustaría agregar a lo que comenta, doctor. Esto lo escuché en México hace 20 años. Lo dijo algún politólogo o politóloga, ¿no? Que la madurez de una sociedad se mide por el número de personas o de pasos intermedios que hay entre el ciudadano y su gobierno. Entonces, un gobierno muy burocrático no permea, no migra las decisiones en ambas direcciones. Mientras que en otros países como Nueva Zelanda, o sea, ahí está el ciudadano y el vecino de mi lado es el gobernador. Entonces, hay una comunicación mucho más directa, hay más cercanía con los problemas y entonces los cosas se resuelven más rápidos. Por eso, si no hay participación ciudadana, en decisiones políticas, no hay política. Pues hay política, pero equivocada, fallida, no siempre. Por ejemplo, aquí nuestro presidente tiene tres horas diario y no alcanza a explicar. Me da Nueva Zelanda en dos minutos y se sube el fondo anual. Este es el tiempo también, ¿no? Los costos. El costo, el de tiempo, el valor, ¿no? Eficiencia. Sí, sí. No sé si hay alguna otra pregunta de las redes. No. Estamos avanzando. Muy bien, pues nosotros en tema no agradecemos la visita, la participación de nuestras dos personalidades que están el día de hoy aquí. Y bueno, pues no nos resta más que invitarlos a que hagan conciencia. Nosotros como ciudadanos y los que están en el Estado que nos representan, pues también hacer las propias decisiones, las políticas correspondientes. Y que no nos dé miedo a arriesgar y que el Estado abra a esas personas que quieren invertir, que les den las oportunidades y que se regule, como decía el maestro Carlos, pues que le demos la parte legal, que se regule y que se haga de manera adecuada. Nos agradecemos tu participación y queremos hacerte entrega de una constancia. Dice el Colegio Libre de Hidalgo, excelencia en política, otorga la presente constancia a Carlos Iván Flores Cadena por su participación como ponente en la conferencia Perspectivas del sector de la energía en México. Pachuca de Soto Hidalgo, 10 de febrero de 2023 y firma nuestro maestro Sarkis Miquel Yaitani. Muchas gracias, Carlos. Esperamos tenerte por acá en nuestra ocasión. Claro que sí. Aquí ya saben, encantado. Muchísimas gracias. Hasta pronto, gracias por vernos.